Debido a que muchas personas en estos momentos ya estamos un poco hartas y fastidiadas por el tema de la cuarentena y la emergencia sanitaria que vivimos en estos momentos, el gobierno de México decidió presentar un plan de regreso a las actividades que constará de tres etapas y funcionará básicamente como un semáforo, el cual se establecerá en algunas regiones de México y dirá cuáles serán las actividades que se podrán realizar de acuerdo al color del mismo. Este es el semáforo. Tiene cinco categorías. Medidas de salud pública y trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, las actividades de las personas vulnerables y las actividades educativas. Para esto la secretaria de Economía Graciela Márquez explicó cómo será esto de regresar a la nueva normalidad y es que sabemos que aunque algunos municipios de México ya se estén recuperando de esta emergencia sanitaria, no podremos regresar a dar el saludo de mano y hacer las cosas como solíamos hacerlas, entonces para esto serán las recomendaciones. La primera etapa consiste en la reapertura de los municipios que ellos denominan como Esperanza, que son todos aquellos que no han tenido altos contagios y que han sabido contenerlos, a pesar de que la gente a veces no quiere seguir las recomendaciones. La segunda etapa constará de la preparación para la reapertura general, pero antes de que esto suceda se dará capacitación y se deberán seguir protocolos sanitarios para que las personas no caigan en un rebrote y que todos puedan seguir las indicaciones que ya anteriormente se habían dado, pero cada quien regresando a sus actividades normales. La tercera contemplará un sistema de semáforo por ciertas regiones, esto quiere decir que habrá unos municipios que no se recuperen del todo y para esto serán los semáforos que decidirán la reapertura de algunas actividades como educativas, sociales y económicas. La etapa 1 será la reapertura de los municipios e iniciará este 18 de mayo. La etapa 2 del 18 al 31 de mayo y esta es la preparación para la reapertura de todas las actividades productivas como la construcción, la minería y fabricación de equipos de transporte, mientras que la etapa 3 arranca el 1 de junio. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se estará informando constantemente sobre el proceso de cómo se vaya dando este plan, con el fin de que todas las personas puedan conocerlo e ir viendo cómo van avanzando sus municipios. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que los planteles educativos regresarán a sus actividades normales en todo el país, pero hasta que sea seguro y que haya bajado el nivel de contagios por COVID-19. Sin duda, todo esto podrá pasar muy rápido si todos seguimos las indicaciones que nos han dado, si cada quien trabajamos en conjunto con los diferentes niveles de gobierno y esperemos que este plan que se ha impuesto por el gobierno federal realmente funcione. Deja aquí abajo en los comentarios qué piensas y qué opinas de este nuevo plan.